Los Teen Titans Go han revelado el primer adelanto de lo que será su especial en stop motion por el episodio número 400. ¿Cómo es que llegó tan lejos? Desde su estreno en 2013, Teen Titans Go se ha convertido en la serie animada más larga de todo Cartoon Network con 8 temporadas, muchos especiales, películas animadas y 400 episodios. Todo una seña tomando en cuenta que desde un inicio, la serie fue muy criticada por ser una parodia barata de la serie original de Los Juevenes Titanes. Pero, 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 Teen Titans Go supo usar esto a su favor, burlándose de sí misma y creando los escenarios más subrealistas del universo de Izzy. Y dándonos alguno que otro meme. Y recientemente anunciaron que estrenarían el episodio número 400 como un especial en stop motion. Dándonos un adelanto con The Robin, Chico Bestia, Cyborg, Raven y Starfire, aparecen cantando que son la serie animada más larga de todos, burlándose de otras series que no podrían llegar a los 100 episodios o que directamente fueron canceladas. Como La Liga de la Justicia. Por lo que Superman se enoja y los manda a un universo en stop motion, donde tendrán su especial animado. De momento, no se tiene una fecha de estreno de este episodio número 400 de los Teen Titans Go, más allá de que se estrenará por Cartoon Network pronto. Pero con la tontería, estamos ante uno de los momentos más interesantes de DC Comics y Cartoon Network, pues Teen Titans Go no solo es la serie animada con más duración y más episodios de la historia de Cartoon Network, también es la serie animada con más duración y más episodios de todo el universo de DC Comics. Así que, por más que odies o ames a Teen Titans Go, este es uno de esos momentos de la animación que definitivamente deberíamos ver. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Joe Maradán, TMDSDO, Copal Zamora, Raisman Chaka y Ja Men. Salud de Meme Cli, por favor, ¿qué dirías de Dogman en un meme? ¿Estás enfermo, Bruce Wayne?